buenas a todos mis bichitos pelones estamos aquí otra vez en otra cosa maravillosa vale os traigo un tutorial de cómo traducir cualquier juego hecho con unity al español chicos vale gracias a tere por haberme mandado un súper tutorial para tontos como la pedí a través del correo de mi correo electrónico se puso en contacto conmigo y me dijo cómo hacerlo así que muchas gracias tere que nos ha salvado la vida ahora yo que soy la todopoderosa que le gusta compartir lo vamos a compartir con todos para que todo el mundo sepa cómo poner los juegos de unity al español los que no lo estén porque si lo están pues no tiene ningún sentido no ponerlo os dejaré en la descripción del vídeo un enlace vale al archivo que os tenéis que descargar pesa muy poco y os dejaré también el winrar por si acaso no lo tenéis vale os vais al al internet vale y le dais al enlace que yo os dejaré y si os abre la página la página está vale os tenéis que descargar este el que pone x unity auto traslato rey parcher este vale esta página mirarla de vez en cuando agregarla favoritos porque se actualiza se actualiza de vez en cuando y tendréis que supongo actualizar pues el cacharro este para que mejorar las traducciones y todo eso pone que se ha actualizado hace 15 días así que parece que esto sigue funcionando le dais aquí al link este si se ve bien no le dais este tengo el internet hoy un poco no sé qué por qué tarda tanto y si no metro le algo en los vídeos aquí no es bueno le dais y tarda no 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 suele tardar con 600 megas que tengo pero bueno le dais a guardar donde queráis vale en el escritorio lo voy a guardar yo vosotros guardarlo donde pues donde más os guste vale y os descargáis esto que es un archivo winrar esto ya lo puedo cerrar esto lo extraes pues ahí o el archivo como sólo es un archivo bueno pues como queráis no y será pues un setup de estos hay esto de momento no hacemos nada con esto vale ahora nos vamos a buscar el juego que queremos traducir vale he pensado yo porque no se me había ocurrido que tengo kepler y acordaos que ya lo hemos subido de series aquí en el en el canal y kepler no está en español y se me ha ocurrido traducir tengo traducidos cuatro ya y funcionan perfectamente uno de ellos es el little good que es el que estamos subiendo y a partir de ayer ya está en español gracias al programa este otro ser rey el re legend que también lo he probado y vamos a probar ahora con kepler que no se me ha ocurrido digo pues voy a probar a traducir porque está hecho con con unity nos vamos a la localización donde tengáis los juegos yo lo tengo en el disco de vosotros donde lo tengáis vale steam librar y steam app es camon y os salen todos los juegos de steam no sé si para otras plataformas como geog o como se diga esto se puede hacer supongo supongo yo que sí vale yo solamente tengo los juegos en steam así que probado los juegos en de steam vale kepler es el que quiero traducir vale cogemos ahora tenemos la carpeta del juego cogemos la carpeta bueno el archivo que nos hemos descargado que sería este copiamos y pegamos arrastramos como queráis vale y lo metemos dentro de la carpeta del juego vale le damos al setup del archivo que nos hemos descargado le damos y pone aquí setup completo presa nike y tú es y no busquéis la tecla nike y es cualquier tecla vale como otras le damos a intro a donde queráis vale y ya está ahora se os ha creado esto que dice kepler patch and run le damos aquí una sola vez y se cargaría el juego ahora mismo no estaría todavía en español vale hay que hay que salirse ahí está cargando el kepler y creo que tengo la partida grabada de la serie esa que subí ahora mismo veis que sigue en inglés vale nos salimos y ya está y se os ha creado una carpeta que dice auto translator vale nos metemos dentro de la carpeta auto translator que se ha creado y este archivo que os tiene que aparecer config le damos a editar podéis hacerlo con el blog de notas también si le dais doble clic se abre por defecto con el blog de notas pero a mí me gusta hacerlo con él no te plus 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 este me apaño mejor vale para estas cosas entonces aquí el lenguaje en tenéis que poner es porque es de es de español vale este es el lenguaje el que queremos el juego y del lenguaje que viene que sería el inglés que sería en vale sólo tenéis que hacer esto ya está esto les da las gracias a tere muchas gracias tere sí creo que si no ya está sólo tenéis que hacer esto poner es es de español aquí el lenguaje y from lenguaje en que es de inglés vale perdón que me queda solamente en blanco le damos a guardar y cerramos y ya está volvemos atrás al link del juego podemos abrir el juego de aquí pero lo voy a abrir desde steam si queréis para que veáis que se lanza en español ya desde cualquier desde cualquier esto le damos a kepler jugar desde steam desde el icono del escritorio es que yo tengo el escritorio súper limpio porque sólo tengo los juegos a los que estoy jugando vale y mirad ya está en español ahora mismo ya acaba acabáis de ver que se ha transformado esto vale en la primera vez que se cambia te hace como el que se transforman las letras y se cambia el español pero ya una vez que se ha cambiado una vez como ya está leído ese archivo ya no va a volverlo a hacer no sé si me explico vamos a meternos en la partida que tengo veis atrás selección eliminar le damos atrás y ya y ya se queda veis es lo a lo que me refiero vamos a entrar a veis semilla seleccione mundo comienzo y le vamos a cargar la partida lo ha din lo ha din cargando vale ahí se ha visto cargando veis que se transforma vamos a ver cosas del inventario está la partida que tenía yo joder el juego es que estoy jugando en una versión antigua y da un lag que te cagas silbelo ore mineral de plata y ya una vez que se haya transformado stone block bloque de piedra se puede usar como colocación material de elaboración clic izquierdo para poner clic derecho para entrar o salir del mundo del modo construcción perdón veis y le doy a estos que ya están leídos ya siempre van a salir en español aquí sulfur ore mineral de azufre él a ver es que los desarrolladores en sus juegos suelen poner nombres extraños que se inventan vale por eso hay veces que hay cosas que no tienen traducción pero por lo demás las palabras normales del mundo mundial se traducen normal vale pero hay ciertas palabras que pico de oro carne de monstruo monster mead carne de monstruo en casula de atk es aquí ataque significa ataque en este juego vale casula de defensa bloque de piedra seta de sangre lana piel de monstruo ahora si le damos otra vez a las que ya están traducidas todo carne esto al meate es todo carne que es como una comida de todo carne que de primeros auxilio bueno pues así con todo tendría que leer las las cosas lanza dorada en vallas así con todo vale y aquí ya veis todo 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 completamente en en esto hasta la descripción dejamos que a ver mi apuntes sticks esto claro es que el desarrollador ha puesto este nombre dañar a cualquiera que esté pasando y a ver dañar a cualquiera que esté pasando y hacer hacer que sangren pero la trampa en sí es esto no tengo ni idea ni de qué es chicos vamos a ver a esto un arma de cuerpo a cuerpo básica vale los pros y los contras que la traducción viene de google viene de bing viene de pues de traductores que los utilizamos en caso de emergencia lo bueno es que para el que no sepa para el que no sepa inglés pues esto viene que te cagas porque por lo menos va a entender algo vamos a probar bueno el little good lo estamos jugando pero también está traducido voy a cargarlo para que lo veáis y el releyen también mirar que sale a jugar no sé que esto es otro juego que está en que está en inglés cargando y todos los diálogos y todas las cosas vienen en español es que es una maravilla pues ya tengo este tengo el little good tengo kepler tengo él mira por ejemplo vamos a darle a hablar con muxi hola airing te ves elegante hoy cuántas gotas de rocío costó tu atuendo y se traduce si nos vuelve a decir lo mismo ves esto como ya me lo había dicho esta ciudad está buscando mejor dice guardar y salir pues eso chicos que es fácil no os probaría todos pero ya estoy viendo que funciona cualquier juego hecho con un it y que tenga los archivos de un it y os salga para que vosotros sepáis que está hecho con un it y funciona que sólo ya está que no hay más que qué guay no que lo dejamos por aquí que si no se queda todo largo esto que espero que os haya gustado mucho que si os ha gustado que compartáis para que todo el mundo pueda jugar sus juegos preferidos en español o en su idioma favorito y que nos vemos esta tarde en el directo de tweets que un besito y adiós